La siguiente plática es César Victoria Ceballos, se encuentra en el semestre 4 y nos va a hablar del toro de polvo de NGC 1068. César. Mientras tanto, les dejo la votación abierta, un poquito de tiempo, si quieren votar por NGC. Ok, bueno, hola a todos. Yo les voy a hablar de, bueno, mi proyecto de tesis tiene dos trabajos diferenciados, pero relacionados entre sí. Entonces acá les voy a hablar de uno de ellos, que es el que ya tenemos bastante avanzado y terminado básicamente, que es sobre el toro de polvo de NGC 1068. Mi asesora es la doctora Humera Montaliz. Entonces, rápidamente les voy a dar una introducción que será útil en el resto de la plática. Empezar por la definición de los AGMs, que es el campo en el que trabajamos. Los AGMs, los galaxias nucleotivos, son básicamente galaxias donde el agujero negro supremacivo está en un estado de acreción. Y estas han sido clasificadas, los AGMs, de acuerdo a sus propiedades observadas. Acá la que nos va a interesar más es de acuerdo a sus propiedades vistas en el óptico, que las clasifican en tipo 1 y tipo 2, intermedios. Donde las tipo 1 muestran líneas anchas y estrechas, como se muestra en la figura de abajo, en el panel superior. Y las tipo 2 muestran líneas estrechas. Otra parte importante, que no se puede dejar de lado nunca que se hable de AGMs, pues es el modelo unificado. Que básicamente dice que los AGMs son todos el mismo objeto, pero vistos desde diferentes ángulos. Y esto porque tiene diferentes componentes. Al centro, claro, el agujero negro supermasivo, rodeado por el disco de acreción que le está alimentando. Un poco más afuera, la región de líneas anchas, que son nubes a velocidades muy, muy altas. Y una parte importante del modelo, después el toro de polvo, que es esta estructura, que también se forma de toroidal, que se encuentra a escalas de unas pocas decenas de parsecs. Un poco más afuera, la región de líneas estrechas, que también es gas, pero movidas a velocidades menos rápidas, y el jet. Entonces, de acuerdo con el modelo unificado, depende de nuestro ángulo de visión, estaremos viendo diferentes regiones del AGM. Por ejemplo, para las tipo 2, el toro de polvo obstruye la línea de visión del observador, lo que no permite ver hacia las partes internas del AGM. Solo las partes externas, como es la región de líneas estrechas, por eso es que en las tipo 2 se ven líneas estrechas en el espectro. Y contrario a las tipo 1, donde el toro no intercepta la línea de visión del observador, y podemos ver las partes internas del AGM, viendo en el espectro líneas anchas como estrechas. Ahora bien, el objetivo de este trabajo en general, fue estudiar el toro de polvo en el 68 y determinar sus propiedades físicas. Hablando ya sobre el toro de polvo en general en los AGM, pues se tiene que, actualmente, tanto la distribución geométrica como la composición química del polvo, pues no es clara todavía, ¿no? Principalmente debido a que es difícil resolver esta estructura toroidal de manera espacial. Sin embargo, sí que se han estudiado las propiedades del toro de varias maneras. Una de ellas es la interferometría, y una de ellas más a través de la distribución espectral de energía, ajustando datos autométricos y espectros cócticos. Hablando sobre nuestro objeto en el... ...especial en el 68, pues es el prototipo, una galaxia bastante cercana, más o menos 14 megaparsecs. Y es una galaxia, una gene bastante, bastante estudiado. Solo algunos trabajos que les voy a mencionar son este de García Burillo y colaboradores de 2016, donde ajustan datos de infrarrojo cercano y agregan unos puntos de alma. Sin embargo, su mejor ajuste, que es esta línea roja que se muestra en la parte, en el plot de la izquierda, pues, por ejemplo, fallan en algunas partes. Por ejemplo, este punto que ellos toman como un límite superior, pues su mejor ajuste pasa por arriba, ¿no? Y un trabajo más de López Rodríguez y colaboradores de 2018, también ajustan a distintos modelos de toro, dos específicamente, unos cabellanos grumosos, de los que hablaré en breve. Sin embargo, tampoco encuentran algo concluyente, ¿no? También agregan algunos puntos, un punto de alma, a sus puntos de infrarrojo. Y, básicamente, el trabajo en el que nos basamos para este nuevo trabajo es este del grupo de agenes de Lidia, del que formamos parte, donde ya ajustábamos el toro de polvo de 68 y encontrábamos que parecer más complejo de lo que esperábamos. Entrando ya a nuestro trabajo, pues, hicimos nuestro análisis en dos etapas. Primero, haciendo un ajuste espectral a los datos de banda N y banda Q, datos de Michelle, probando cuatro modelos de toro diferentes a través del software de EXPEC. Y el segundo paso fue usar el código SCART para construir bits de sets sintéticas basados en los resultados de nuestro primer paso. Los modelos que utilizamos para la primera etapa fueron estos cuatro modelos. Modelo de toro suave de Fritz y colaboradores de 2006. El modelo de toro grumoso de Nencova y colaboradores de 2008. El modelo de toro de dos fases de Staletsky y colaboradores de 2016. Y uno un poco más diferentito, el modelo de disco y viento de Honig y Kishimoto de 2017. Los tres primeros, el Smoot-Clumpian y el de dos fases, asumen geometrías toroidales, precisamente lo que se cree comúnmente. Y el modelo este de Honig asume más bien un disco en la parte ecuatorial y viento hacia los polos. Entonces, realizamos el ajuste a los datos con esos cuatro modelos y encontramos que básicamente tenemos malos ajustes, ¿no? Muy malos ajustes. Todos con una chicotera reducida por arriba de cuatro, siendo el mejor el de Honig y Kishimoto de 2017, el modelo de disco y viento, seguido por el modelo de toro suave de Fritz y colaboradores de 2006. De acuerdo con estos malos ajustes que encontramos, decidimos explorar agregando complejidad a los modelos. Para ello, permitimos que uno de los parámetros del modelo variara independientemente en banda Q independientemente al de banda L al tiempo de hacer el ajuste. Y encontramos que cambiar los parámetros no siempre resulta en una mejora al ajuste, sin embargo, sí que para el modelo de toro suave, el ajuste mejora siempre, liberando cualquier parámetro. Y para los otros cuatro, el de el toro grumoso, el toro de dos fases y el disco más viento, mejoran para todos los casos, excepto cuando probamos a desligar parámetros como son el radio máximo del toro, el índice radial del polvo, de la distribución del polvo y el ángulo de división en cada uno de estos casos. Dado que parecían mejorar los ajustes cuando liberamos parámetros, pues decidimos entonces liberar dos parámetros en el ajuste. Y acá encontramos que ya solo es un modelo el que nos da los buenos ajustes, el de toro suave de Fritz y colaboradores de 2006, pero con cuatro escenarios distintos, que son estos que les muestro acá. Acá todos estos cuatro escenarios tienen una chicodera reducida bastante similar, alrededor de .2, .3, pero todos ellos bastante similares también en el ajuste. Entonces, estos resultados pues nos muestran la complejidad de la estructura del polvo en 1068, ya que partiendo de un modelo simple obtenemos una mejora en el modelo cuando liberamos parámetros al momento de hacer el ajuste. Entonces, pasamos a la segunda parte del trabajo usando el código SKERT para crear nuestras grids sintéticas basadas en la geometría del toro suave de Fritz y colaboradores de 2006, que es el que nos da los mejores ajustes. Para ello, construimos una geometría de polvo conformada por dos toros que coexisten en el mismo plano y se vería más o menos así. Y los parámetros a explorar en esta parte fueron la distribución radial y polar del polvo, el ángulo de apertura del toro, su radio externo y la profundidad óptica. Esto se probó en cada uno de los toros y como en ambos toros también probamos el ángulo de visión del sistema y la extinción. Además, tomamos en cuenta una composición del polvo por grafitos y silicatos de 49, 20 y 41% respectivamente, además de un tamaño de las partículas típicamente usado entre 0.05 y 0.25 micrón. Y principalmente por el tiempo computacional que requiere hacer estas simulaciones, probamos solo algunos valores para cada uno de los parámetros que son los que muestro aquí. Además, consideramos algunas restricciones físicas como son que el ángulo de apertura y el radio externo fuera mayor o menor en alguno de los dos toros y diferentes distribuciones tanto en la dirección radial como polar del polvo y en la propiedad óptica para cada uno de los toros. Nuestro primer resultado de ese grid se los muestro en este blog de aquí donde básicamente falla nuestro modelo en dos características principales. La absorción de los silicatos aparece corrida a bajas longitudes de onda y básicamente no podemos reproducir la pendiente entre banda N y banda Q en el espectro. Entonces, probamos al tamaño y a la composición del polvo. Recordado un poco, entonces teníamos grafitos y silicatos en 49.51% y tamaños de 0.05 a 0.25 micras. Nosotros comenzamos usando los grafitos y silicatos de este trabajo de Lee y Brain de 2001 y probamos a cambiar los silicatos por los de Min y con la prueba de 2007. Entonces, mantuvimos los mismos parámetros en la simulación anterior, sin embargo, pues no mejoró, no resultó en una mejora del ajuste, por lo que probamos a cambiar el tamaño de las partículas. Y nuestros mejores resultados siempre son para partículas, bueno, siempre fueron para partículas de tamaños máximos de una micra. Y eso se los muestro en este nuevo plot. Eso lo muestro uno de ellos, ya que todos ellos tienen estadísticas chicos de la reducida bien similar, acá les muestro uno de ellos, donde es de 1.33 y parece que podemos salvar un poco el problema de los helicotos en absorción. Sin embargo, aún pareciera que el modelo sobreestima el flujo en la banda Q. Así que, después de esto probamos a crear un nuevo grid probando la propiedad óptica que es susceptible al resto de los parámetros. entonces hicimos un nuevo grid probando diferentes propiedades ópticas y obtuvimos un mejor ajuste con un mejor modelo con un chico de reducida de 0.48. Finalmente exploramos todos los parámetros nuevamente y obtuvimos nuestro mejor modelo, nuestro modelo final en el cual parece que podemos reproducir mejor la absorción de los silicatos y se reproduce un poco mejor también la pendiente entre las bandas. Básicamente lo que encontramos es una geometría como esta. Son dos toros coexistiendo, uno pequeñito y uno grande donde ambos tienen un radio interno común de 0.2 parsecs. La componente pequeña tiene un radio externo de 1.8 y la componente mayor de 28 parsecs. y encontramos que la componente interna es más compacta que la componente externa. Además creamos este set desde 1 a 1000 micras y encontramos que la suma de estas dos componentes no puede reproducir el espectro. Entrando a la exposición de nuestros resultados encontramos que otros autores también han encontrado esta distribución compleja del polvo en 1068 como es el caso de Witowski y colaboradores de 2004 y Jafé y colaboradores de 2004 también que encuentran favorecen un modelo de multicomponentes en 1068 con escalas entre 1 y 3 o 4 parsecs. Rabanne y colaboradores de 2009 también identifican dos componentes en 1068 también una pequeña de alrededor de 2 parsecs y una más grande de 3 por 4 parsecs. López González y colaboradores de 2014 encuentran también la emisión de 1068 que básicamente la pueden dividir en 3 distintas regiones las cuales además no son concéntricas y eso se lo mostró en esta imagen de abajo. Y estudiando otras de onda también han mostrado la complejidad del todo del polvo en 1068 por ejemplo a través de los rayos X Bauer y colaboradores en 2015 concluyen que es necesaria una estructura reflectora compleja que consiste de dos componentes nucleares y una extendida para ajustar su espectro de 1068 y a través de la radiointerferometría usando líneas moleculares y observaciones de continuo han investigado la estructura del toro de polvo uno de ellos en Plichery colaborador de 2019 usa NALMA y encuentran una componente de discos contrarotantes la mayor de ellas alrededor de 7 parsecs y por supuesto García Burillo y colaboradores de 2019 encuentran que el toro molecular tiene una estatificación en la dirección radial que se extiende hasta los 30 parsecs ya que diferentes trazadores muestran diferentes tamaños del toro y finalmente el grato de olímpico de la población de 2015 también encuentran que el toro de polvo de 68 se extiende hasta 15 por 27 parsecs una cosa importante que encontramos también acá fue que es necesario un tamaño de partículas grande para reproducir el espectro de 68 que en este caso es de 0.1 a 1 micras usando silicatos de min y colaboradores de 2007 este tamaño de partículas 0.1 a 1 micras es mucho mayor que el que se asume comúnmente en los modelos que es de 0.05 a 0.25 micras y que es el que usamos originalmente sin embargo otros autores también han encontrado que los granos de polvo pueden ser mayores de lo que lo que se esperaba Charman y colaboradores en 2005 encuentran prueban tamaños de hasta 10 micras y encuentran que esto es más afecta más en agenes tipo 2 y y colaboradores en 2014 usan este este ratio para una muestra de 110 agenes tipo 2 y y colaboradores en 2017 concluyen que este resultado implica que el tamaño del polvo debe ser más o menos mayor a 0.4 micras ya te pasaste de los 15 minutos así que abre bien finalmente nuestras conclusiones son que el polvo en 1068 alcanza diferentes escalas donde la mayor contribución al mediano infrarrojo está dado por una componente compacta y central nuestro resultado nada más se puede interpretar como una distribución compleja más que como dos componentes distintas además también puede ser una simplificación de la estructura donde en la parte externa el polvo es geométricamente más grueso y en la interna más delgado y finalmente alternativamente a eso podemos pensar que se trata del polvo de la host o una contribución de polvo en la dirección polar y un modelo más dinámico está relacionado con el caso de los modelos de fuente de Guada de 2012 muchas gracias César Sundar tiene la mano levantada desde hace un ratito Sundar por favor de so it is a very interesting project and it has potential for a lot of interesting results and that is why i want to point out already that the way you're attempting the fitting there's a lot of things you have to consider before so one of the things is that simply increasing the number of parameters will not result in a better fit per se it will just overfit the data and in a lot of your plots that is what i'm seeing is that you're basically if you increase the number of parameters to infinity you can pass your line through every dot right that's not a good fit so there are ways to there are ways to incorporate uh information that reduces so sorry increases the chi squared one of the examples is a bayesian information criterion or something like that which takes into account the fact that you've increased the number of parameters so um i can send you an email about this as well that's one of the things is um the other thing was uh you're only looking at the best fit you should be looking at the range of best fits that you get so that you are able to put a an uncertainty on each parameter as well so just giving us the best for parameters is not enough you should be investigating the range of values as well and the last thing was uh this plot for example so the fact that you have inhomogeneous uncertainties between the two wavelengths the short wavelength and long wavelength you're always going to get biased by the short wavelength fit that's another thing that you have to take out of as well so in this case you have these two sets of uh between 8 and 12 micron and 18 and 22 micron but the 8 to 12 micron uncertainties are much smaller which means that your fits will always be biased by the short wavelength information that is something you'll have to take into account as well but yeah so i i can send you an email about that one yeah thank you javier qué tal cesar yo tenía también un comentario similar al de sundar y aunque claro que sundar sabe mucho más y te lo voy a explicar mucho mejor de lo que es mi entendimiento eh respecto a lo que todavía me queda por comentar es estos objetos no tienen variabilidad porque de pronto eh si de repente algunos puntos tienen variabilidad y tú tomas una medición aunque tengas una incertidumbre muy chiquita porque la medición es maravillosa en esa en esa frecuencia si en esa frecuencia tu objeto tiene mucha variabilidad pues pudieras estar tú este teniendo pues un dato que se sale de tu ajuste no entonces claro no lo vas a ajustar nunca yo no sé si sea el caso pero pero nomás pues te lo comento como para este para que lo tengan en cuenta porque a nosotros nos pasó en la tesis de carina no este no teníamos objetos así que que muy probablemente tenían variabilidad y tenían tan buena incertidumbre que no haya manera de pasar el el modelo por ahí no ok eh bueno si los ajenes tienen sí bastante variabilidad pero esta está dada eh principalmente por el disco de acreción el disco de acreción el disco de acreción es el que el que provoca la variabilidad de los ajenes y esto afecta principalmente eh en los rayos x porque eh en este caso el toro está bastante lejos del del disco de acreción entonces eh la variabilidad en en el infrarrojo no es eh tan 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 importante vaya o sea no se no se nota pues en el en el en el infrarrojo ya que está bastante lejos o sea el disco varía en en escalas de días y el toro no se da cuenta de que hoy tenía un flujo y mañana lo cambió y el toro no se entera vaya ok claro gracias alguna alguna pregunta más si no hay más preguntas pues pasamos al siguiente muchas gracias césar gracias el siguiente es eh guido grana muñoz está en el semestre número seis y nos va a hablar de una charla que se titula evolución del cociente masa flujo magnético medido en nubes moleculares adelante guido cuando tú quieras sí buenas tardes mis asesores son Enrique Vázquez y Gilberto Gómez y a continuación les voy a hablar brevemente sobre la introducción del proyecto y algunos avances que hemos tenido el primero de ellos se titula el criterio de resolución de campos magnéticos y el segundo simulación de colecciones de corrientes y líneas de campo magnético en lo que respecta a la introducción el cociente masa flujo magnético es una cantidad que es medida en modelos de formación estelar y determina la capacidad del campo magnético de opulencia del colapso gravitacional esta se determina mediante el cociente de la energía gravitacional magnética a partir de este cociente se puede determinar la masa el cociente masa flujo crítico el cual simplemente es una constante de normalización para obtener el cociente masa flujo normalizado o simplemente el cociente masa flujo magnético que también suele llamarse mudo cuando esta cantidad es menor que 1 se dice que la nube es subcrítica y no hay colapso y cuando es mayor que 1 se dice que la nube es supercrítica y colapso el modelo de soporte magnético en el cual se usa mucho el cociente masa flujo magnético nos dice que el cociente masa flujo magnético solamente puede evolucionar debido a procesos difusivos eso nos quiere decir que cuando consideramos una magnetorinámica ideal donde nos incluyen procesos difusivos esta cantidad física debería permanecer constante sin embargo se ha observado su evolución en simulaciones laнетeles visualizando de se變 como en el trabajo presentado por pársquez de madini colaboradores del 2011 es por ello que en este proyecto estamos estudiando cómo es que evoluciona esta cantidad y estamos considerando tres posibles razones la primera es que el método de medición puede causar una evolución aparente del cociente masa flujo ya que tanto la definición de la nube como la operación de la orientación relativa entre observador y nube pueden causar este tipo de evolución. El segundo tipo de evolución podría estar dado por un fenómeno físico, ya que puede producirse acreción de masa a lo largo de las líneas del campo magnético, generando una evolución real del cociente de masa a flujo magnético. Y por último, la difusión numérica del campo magnético también puede causar una evolución espuria del cociente de masa a flujo, ya que cuando existe difusión ya no se puede hablar más de magnetodinámica ideal. El primer avance que les voy a mostrar se enfoca en estudiar el aspecto de la difusión numérica en la evolución del cociente de masa a flujo magnético, y lleva como título criterio de resolución de campos magnéticos. El objetivo de esta parte de mi trabajo fue encontrar un criterio de resolución de campos magnéticos que esté basado en la comparación de tiempos dinámicos relevantes al problema y tiempos difusivos. Y este criterio nos va a permitir controlar en cierto grado el efecto de difusión numérica en la evolución del cociente de masa a flujo magnético. Para obtener estos resultados, lo primero que hicimos fue realizar experimentos numéricos. Estos consisten en simulaciones de nubes moleculares isotérmicas que son gravitacionalmente inestables y subcríticas. Esto quiere decir que en magnetodinámica ideal, este tipo de nubes no deberían colapsar, ya que no estamos incluyendo procesos difusivos. Para inicializar este tipo de simulaciones, utilizamos este perfil de densidad, el que se muestra en la ecuación número 7, donde se usó este valor de densidad de fondo, el valor de la amplitud tuvo un valor de 1.5, el campo magnético alrededor de 25 microgauss, y con estos parámetros hemos obtenido una nube que tiene una longitud de jeans de 2.6 parsecs. Si lo comparamos con el tamaño de la caja, podemos observar que es gravitacionalmente inestable, y cuando calculamos el cociente de masa a flujo magnético, obtenemos el valor de 0.3. Esto nos quiere decir que es subcrítico y no debería colapsar. Entonces usamos las mismas condiciones iniciales para realizar tres simulaciones, las cuales están presentadas en esta tabla. La primera es MS7, la que corresponde a la simulación de menor resolución numérica, y la última es MS9, que corresponde a la simulación de mayor resolución numérica. Al observar la evolución de estas tres simulaciones, vemos que tanto MS8 como MS7 colapsan, y en esta animación está representando la evolución de MS8, en la parte izquierda, donde vemos que colapsa alrededor de 9.4 megaaños. Por el contrario, vemos que MS9 no colapsa, y se comporta realmente como una nube subcrítica, y oscila alrededor de un estado de equilibrio hasta que termina la simulación. El resultado de este experimento numérico nos motivó a plantear el criterio de resolución que les había comentado, el cual se basa en la comparación de tiempos dinámicos y difusivos. Los tiempos dinámicos se obtienen a partir de la condición subcrítica de la nube, o en otras palabras, mu menor que 1. A partir de esta relación, se puede llegar a la relación número 8, donde tau A es el tiempo de cruce albénico, y tau FF es el tiempo de caída libre. Entonces ya tenemos los tiempos dinámicos, y nos falta el tiempo de difusión del campo magnético. Para ello usamos la ecuación número 11, donde L es la escala relevante, y E es el coeficiente de difusión magnética. Y el criterio que hemos planteado simplemente consiste en comparar estos tres tiempos, y encontrar la resolución numérica que satisface la ecuación número 12. Y esta ecuación simplemente nos dice que una forma de interpretarla es que el tiempo de difusión no es importante, ya que es mucho más largo que el tiempo de caída libre y el tiempo de cruce albénico. Y otra forma de entenderla es que el campo tiene tiempo de restaurar el equilibrio, ya que es mucho menor que la difusión. Para obtener, para estimar el valor del tiempo de difusión, tenemos que medir el coeficiente difusivo. Para ello fue necesario realizar otro tipo de simulaciones llamadas de sábanas de corriente de Harris, que consisten en un equilibrio de presión térmica y presión magnética, y este equilibrio se rompe debido a la difusión numérica del campo magnético. Para obtener este equilibrio fue necesario inicializar la densidad de la forma presentada en la ecuación número 13 y el campo magnético de la forma que se presenta en la ecuación número 14. Las condiciones iniciales están graficadas en el gráfico de la derecha. Y una vez que nosotros variamos la resolución de este tipo de simulaciones, podemos obtener el valor del coeficiente difusivo usando la ecuación de inducción que viene a estar presentada aquí por la ecuación número 15. Para obtener el coeficiente difusivo, simplemente suponemos que es uniforme y obtenemos la ecuación número 16. Una vez que hacemos estos cálculos para este tipo de simulaciones con diferentes resoluciones, obtenemos los valores que se presentan en la siguiente tabla y aquí podemos observar que MC9 es la única simulación en la que el tiempo de difusivo, el tiempo de difusión magnética es mucho mayor que el tiempo de calidad libre, lo cual está lo cual está en acuerdo con lo que hemos encontrado a través del experimento numérico mencionado anteriormente. Y bueno, y estos resultados que les he presentado ahorita están viniendo, están siendo incluidos en nuestra primera publicación que va a ser presentada pronto. La siguiente sección se llama simulación de colisión de corrientes y líneas de campo magnético y en esta sección nos estamos enfocando en estudiar las otras razones por las cuales puede evolucionar el cociente más a flujo magnético, las cuales son procesos físicos y también el efecto de un observador. Para ello estamos realizando otro tipo de simulaciones que se llaman simulación de colisión de corrientes. Estas incluyen magnetodinámica, también reproducen la naturaleza multifase del medio interestera y también van a incluir gravedad. Y en estas animaciones podemos ver cómo evolucionan este tipo de simulaciones. En la izquierda tenemos la vista frontal y en la derecha tenemos la vista lateral. la siguiente herramienta que se ha desarrollado este último semestre son líneas de campo magnético ya que son muy importantes para mi proyecto ya que nos permiten evaluar si el cociente más a flujo magnético está evolucionando debido a creción a lo largo de las líneas de campo magnético. o por ejemplo si la creción o el flujo de gas está doblando las líneas por ejemplo. Y también podríamos estudiar cuál sería los efectos observacionales en la evolución del cociente más a flujo magnético. Es importante mencionar que existen paquetes en línea que pueden realizar este tipo de líneas sin embargo no los hemos usado hemos tenido que desarrollar nuestro propio código porque no se ajustaban a nuestras necesidades. Y este es el resultado de las líneas de campo magnético que se han desarrollado este semestre. En esta animación les estoy mostrando una región central de la simulación de corrientes que les presenté dos slides atrás. Y en color verde podemos ver las líneas de campo magnético después de cinco megadaños de evolución de esta simulación. Y la escala de color amarillo representa los contornos de los grumos que se encuentran en la región central de esta simulación. Y actualmente estamos trabajando en entender por qué o a qué se debe la distribución de líneas de campo magnético ya que originalmente estas estaban a lo largo del eje X al igual que el flujo de materia. Y eso sería todo lo que quería presentar. Gracias. Muchas gracias Guido. ¿Preguntas para Guido? ¿Alguna pregunta? Ah, yo tengo una pregunta Mayra. Disculpa que no le doy la mano. Dale a ver. En la primera parte Guido estás hablando del coeficiente de disipación magnético y cómo ese depende de la resolución que tienes, ¿no? Sí. Pero no pusiste las resoluciones entonces no sé cuáles son las resoluciones en tus simulaciones. Sí, puse las resoluciones. ¿Ah, sí? Bueno, no las vi, disculpa. Aquí están. Estas son las resoluciones de MC7 y bueno, todas estas tres, ¿no? Estas tres simulaciones. ¿Cuántos, este, ¿cómo está tu malla? Estas simulaciones son de malla adaptiva y bueno... ¿Pero cuántos son tu malla? En este caso sería de, por ejemplo, MC7 sería de 2 a la 7 y este de 2 a la 8 y así. Ok. También tenía otra pregunta, sé que, o sea, en la segunda parte donde tienes lo de las corrientes pusiste que no están incluyendo la autogravedad, ¿no? Entonces, en esta parte parece como crucial tener autogravedad en esas simulaciones y bueno, supongo que la van a incluir. ¿Tú qué estás esperando cuando incluyes la autogravedad? En realidad la autogravedad no es crucial porque estas estructuras que son grumos se forman más por inestabilidad térmica. Entonces, si uno hace una comparación de los procesos que son importantes para su evolución, la autogravedad en realidad solamente es importante cuando ya llegan a obtener una masa de jeans y estamos un poco lejos de eso todavía. Pero no, o sea, no has hecho una simulación con gravedad. Todavía no, pero también la vamos a hacer. Ok, gracias, Ido. Tengo la lista a Rubén. Hola, ¿qué tal? Están muy interesantes las simulaciones. Yo tenía una pregunta más bien técnica. Quería saber cómo haces la animación de tu diapositiva, de tu diapositiva, esa que es como en 3D, se ve muy poderoso. ¿Utilizas Python o cómo lo haces? Ah, las animaciones, este, hay un paquete que se llama Animagraphics, creo, de Latex. Tú solamente le das las imágenes y hace solamente automáticamente las animaciones. Me refiero al cubo, al cubo de la simulación. Creo que es la última diapositiva, esa, donde se ven los campos magnéticos y todo eso. Ok, para el cubo he usado una librería que se llama BTK, que se usa en varios paquetes públicos de visualización. solo que yo la he usado en un formato, digamos, que es en Python. La mayoría de gente lo usa en paquetes así, tipo Visit, que tiene una interfase gráfica. Pero la librería se llama BTK. Se ve, se ve padre. Muchas gracias. Yo también me quedé pensando que se veía súper bonito esa simulación final. ¿Javier? ¿Qué tal Guido? Está tan interesante tu trabajo. Oye, en esta presentación, en esta gráfica justamente, comentabas que el campo magnético había iniciado en la dirección X y que ahora está bastante perpendicular a esta dirección inicial y que quieren investigar a qué se debe. ¿Tienes tú alguna idea de a qué se puede deber? ¿Algún primer guess? ¿Algún explicación? Estamos, para entender esto, estamos realizando simulaciones más simples que son dos dimensionales y lo que hasta el momento hemos obtenido que primero se puede ver a una preamplificación debido a que usualmente las personas piensan que un flujo que es súper albénico cuando uno calcula que es súper albénico toma el campo magnético total pero lo que hemos encontrado es que eso no es necesariamente cierto sino que puede haber una definición alternativa se puede decir en la que es súper albénico con respecto a sólo una componente entonces pueden haber perturbaciones pequeñitas del campo y el flujo puede ser súper albénico con respecto a estas perturbaciones pequeñitas y eso genera una amplificación de la componente vertical y después también está el hecho que hay choques MHD y los choques entre los choques entre los tipos de choques MHD existen unos choques que se llaman switch on y switch off que pueden crear componentes verticales donde no las había y eso también puede influenciar una vez que ya estamos dentro de la zona de la región chocada pero eso te lo haría como para para cambiarte la dirección del campo magnético a gran escala porque digamos yo pensaría que quizás son esa región más densa ¿no? Claro y también hay que tener en cuenta la inestabilidad de terma que también cambia las densidades de forma muy grande a menos de los grumos y eso también puede cambiar por ejemplo el número de MAJ albénico y en esta simulación tienes autogravedad en esta simulación no tenemos autogravedad y eso es lo más sorprendente que no tenemos autogravedad ok vale gracias pues si nadie tiene una última pregunta pasamos al siguiente muchas gracias Guido por tu respuesta el siguiente es Luis Enrique Pérez Montaño que está en el semestre 5 y su plática se titula Los surfers bueno bueno hola ¿me escuchan todos? bueno si se escucha bien bueno antes que nada una disculpa por si no me llevo a escuchar bien fui intervenido esta mañana de unas cosas que hay con el dentista y bueno pues ando aquí con la boca un poco sensible pero aquí estamos como dijo Freddy Mercury The Show Must Go On así que voy voy para allá estoy tratando de compartir mi pantalla por favor háganme saber si se ve se ve algo o se ve bien perfecto ok bueno pues muchas gracias y gracias por estar aquí espero que se encuentren muy bien y ya con vistas a regresar pronto a estas cosas presenciales entonces pues mi trabajo es Low Surface Brightness Galaxies with Illustrious TNG again porque este digo ya me tocó presentar algunos resultados preliminares en segundo semestre y estaba demasiado verde el trabajo pero bueno ya creo que a estas alturas ya tengo suficiente trabajo como para defenderme bien de en esta presentación como quizás lo sepan mis supervisores son el doctor Bernardo Cervantes y el doctor Vicente Rodríguez entonces pues para quienes no lo sepan o quienes no lo recuerden las galaxias de bajo brillo superficial que vamos a llamar LSB son galaxias muy muy interesantes porque son objetos que son intrínsecamente débiles y están caracterizados por tener un brillo superficial central mayor a esta a este valor medido en la banda B que son 22 magnitudes por segundo de arco al cuadrado es un límite establecido desde hace ya bastantes años y es un brillo comparable con el cielo nocturno este signo de mayor bueno en esa dirección espero que no nos confunda porque ya sabemos que las magnitudes en astronomía van al revés y son importantes porque bueno constituyen cerca del 50% de la población de objetos extragalácticos y parece ser que este número podría llegar a crecer porque bueno entre el 30 y el 50% esto porque pues el advenimiento de nuevos instrumentos pues nos permite tener observaciones más profundas y tener una mayor facilidad de detectar esta clase de objetos que en principio no eran tan fáciles de detectar son objetos que los podemos encontrar en muchas morfologías pero están caracterizados principalmente por ser galaxias espirales extendidas carentes de bulbos carentes de barras como ya diferentes trabajos lo han mostrado y son útiles en el desarrollo de modelos evolutivos de galaxias porque hay algunas de sus propiedades que son bastante más simples que de modelar que sus contrapartes de alto brillo superficial o HSVs principalmente tienen menos polvo son menos masivas son menos brillantes entonces hay algunos detallitos que pueden ser de utilidad para poner a prueba estos modelos de evolución y son gravitacionalmente dominadas por halos de materia oscura masivos a todo rabio se encuentran en medios ambientes de baja densidad con relativo aislamiento es decir que tanto la densidad a gran escala como local las encuentras relativamente aisladas tienen pocos vecinos y se forman digamos el punto principal a lo que hemos enfocado nuestro estudio es el momento angular y el parámetro de spin que de nuevo para quienes no lo sepan es una forma de medir el grado de soporte rotacional en estas galaxias entonces pues este spin va a determinar algunas de las propiedades bueno la transferencia de momento angular desde el halo a través del spin y el momento angular de la componente estelar pues puede determinar algunas de las propiedades que nosotros observamos en estas galaxias como son su densidad estelar su morfología su su contenido bariónico su tamaño etcétera entonces bueno aquí están todas las referencias de todos estos trabajos por si tienen interés en ello y rápidamente pues aquí les presento una tripleta de gráficas del lado izquierdo de su pantalla podrán ver una comparación más o menos de cómo son las LSBs y las HSBs entre sí aquí este dibujo es la mejor es muy ilustrativo pero no me creo mucho este enunciado que dice que son galaxias de tamaño similar y masa total pero bueno es para darnos una idea de cómo se comparan visualmente las LSBs con las HSBs más adelante voy a presentar una imagen un poquito más realista de esto aquí en esta imagen del medio podemos observar una simulación de Kimi Lee de 2013 en el cual podemos ver que son galaxias que tienen el mismo contenido bariónico el mismo tiempo de evolución las mismas características lo único que cambia es el parámetro de spin del halo dentro del cual se forman y podemos observar claramente que a mayor spin pues estas galaxias son bastante más extendidas y estos modelos de aquí de la derecha corresponden a Jiménez y colaboradores del 98 en el cual nosotros podemos observar una serie de galaxias que se forman dentro de halos con diferentes parámetros de spin y el spin a medida que crece pues disminuye la densidad quizás me faltó poner aquí una flechita pero bueno lo importante es que a mayor spin pues estas galaxias se vuelven más extendidas y su densidad estelar decrece entonces es muy importante el parámetro de spin para determinar estas propiedades y bueno esto fue parte del trabajo de maestría que ya se publicó hace poco más de año y medio en el cual pues encontrábamos eso que las galaxias de bajo brillo superficial estaban dominadas principalmente por materia oscura aquí son diferentes estimaciones de la masa de materia oscura que nosotros utilizamos en ese artículo en la tesis y aquí podemos observar dos tendencias importantes la primera de ellas es cómo se compara el momento angular estelar entre LSBs y HSBs aquí por convención y la voy a seguir a lo largo de toda la charla y posiblemente a lo largo de toda mi vida es que las galaxias LSBs están representadas en color rojo y las HSBs en color negro entonces podemos observar que una masa estelar fija no sé si vean mi cursor pero a una masa estelar fija digamos 10.5 las galaxias LSBs tienen un mayor momento angular estelar que su contraparte HSB la diferencia entre ambos paneles es que en una de ellas en la del lado izquierdo estamos utilizando una muestra limitada por volumen y en el lado derecho es una muestra de control con información cinemática de alfalfa y en los paneles de abajo pues tenemos las distribuciones de los diferentes parámetros de spin utilizando las diferentes estimaciones de masa de materia oscura y encontramos de nuevo que sistemáticamente las galaxias LSB tienen un parámetro de spin mayor cuando las comparas con las galaxias HSB entonces bueno esa es nuestra principal motivación y bueno para ello para lo que estamos haciendo ahorita utilizamos simulaciones cosmológicas para tratar de número uno comparar las propiedades locales bueno las propiedades de galaxias LSBs locales y posteriormente tratar de proponer un escenario de formación de estas galaxias entonces ya ha habido trabajos con diferentes simulaciones cosmológicas en los últimos años pongo aquí cuatro ejemplos de ellos rápidamente pues con Illustrious TNG que es lo más directo para comparar su colaboradores en 2018 reportaron un análogo de Malin 1 que es una galaxia LSB gigante muy muy famosa y trataron de describir su historia de formación y encontraron este que bueno mucha de esta de esta formación pues se debe a muchas de sus propiedades se deben a la historia de Mergers y demás que ha venido presentando esta galaxia y si cuando lo comparas con la con la galaxia análoga en Illustrious TNG pues comparte muchas de sus propiedades entonces bueno es un buen approach hacia tratar de explicar por qué existen estas galaxias LSB gigantes que muchas veces no es un un tema fácil de responder y lo mismo que hicieron Cullier y colaboradores en 2020 con la simulación Eagle ellos encontraron que los Mergers precisamente bueno estas galaxias LSB se vuelven gigantes porque los Mergers y la masa estelar que acretan a través de ellos pues puede producir discos alrededor de bulbos prominentes y eso desencadena la formación de galaxias LSB y otros dos trabajos de Martín y colaboradores en 2019 y de Vichintio de 2009 pues nos dicen que los Mergers juegan un papel importante también porque la configuración de estos Mergers te puede dar diferentes resultados principalmente la dirección en la cual ocurren estos Mergers y otra es que las galaxias LSB y HSB pues parecen provenir del mismo tipo de objetos del mismo tipo de galaxias los mismos progenitores pero algo sucede en el medio del camino que desemboca en la evolución de estos dos objetos entonces es lo que tratamos nosotros de responder que son esos factores que afectan la evolución de estos objetos entonces bueno aquí una compilación rápida de resultados esta imagen quizás me adelanté esta imagen es la de Malin 1 original y este es su análogo en TNG entonces podemos ver que son muy muy parecidas en tamaño y en sus propiedades y demás y bueno aquí venía lo que les decía que las galaxias LSB y HSB parecen provenir del mismo progenitor aquí tenemos un mapa de la fracción de gas que está formando estrellas y del radio efectivo y vemos que en etapas tempranas pues se encuentran más o menos en la misma ubicación en el plano pero posteriormente evolucionan y divergen en trazas diferentes o en posiciones diferentes y aquí pues una compilación de cómo se verían los mergers cuando la configuración afecta a la formación tanto de LSBs aquí arriba y HSBs aquí abajo aquí lo importante es eso la configuración del merger al momento de formar estas galaxias entonces bueno nosotros estamos utilizando Illustris TNG que es la versión actualizada de Illustris original y las diferencias principales son que el modelo de feedback está mejorado entre otras cosas y bueno los resultados es que se obtienen galaxias que son más compatibles con las observaciones actuales parte parte de un modelo cosmológico con estos parámetros consiste en 18 simulaciones que varían tanto en tamaño como en el tamaño de la caja como en la resolución de la misma y tiene 99 snapshots que van desde 7 igual a 20 a 7 igual a 0 las cajas que se usan son entre 50, 100 y 300 megaparsecs y cada caja tiene diferentes niveles de resolución con estos valores entonces aquí hay un dibujito de cómo se ven más o menos estas simulaciones y nosotros nos vamos a enfocar en esta parte del trabajo a utilizar Illustris TNG 100 entonces bueno eso es lo que hemos estado trabajando y nuestros objetivos principales pues son primero tratar de entender tener una muestra de galaxias LSV compatibles con observaciones actuales estudiar algunas de sus propiedades como morfología formación estelar momento angular y spin ver que todo cuadre bien que todo sea consistente a través de la construcción de muestras sintéticas con galaxias con masas mayores a 10 a la 8.5 masas solares aquí me faltó poner eso y también tratar de dar esta explicación de cuáles son esos mecanismos que determinan la evolución de unas u otras galaxias que pueda ser este consistente o que pueda ser aceptable o por lo menos que nos dé una buena aproximación a lo que está pasando con estas galaxias entonces rápidamente les platico cómo construimos la muestra primero pues es importante calcular el momento angular estelar porque además de que lo vamos a utilizar para medirlos eso nos permite orientar las galaxias a nuestro antojo entonces lo que vamos a hacer nosotros es orientar las galaxias face on calculamos el radio efectivo que contiene la mitad de la luminosidad total en la banda R más adelante explicaré por qué nos cambiamos a la banda R a pesar de que la definición clásica es en la banda bueno lo menciono de una vez la definición total clásica perdón de las LSB es en la banda B sí pero esta banda traza principalmente formación estelar reciente entonces a nosotros nos interesa la población de estrellas que ya llevan rato por ahí entonces por eso nos cambiamos a la banda R y aparte porque muchos de los trabajos observacionales actuales se están haciendo con la banda R del eslogan así que bueno si queremos comparar entre poblaciones similares pues nos conviene cambiarnos a la banda R bueno una vez calculado el radio efectivo pues y la luminosidad pues calculamos la magnitud aparente considerando el flujo de las partículas dentro de este radio efectivo obtenemos el brillo superficial a través de esta ecuación y clasificamos a las galaxias LSB como aquellas que tienen este 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 valor límite ¿no? entonces con este ejercicio pues obtenemos cerca de 11800 HCB contra 7200 LSB sí entonces bueno aquí hay un par de imágenes ya sintéticas de usando TNG en las cuales observamos son galaxias que tienen masas comparables estas sí estoy segurísimo que son bueno garantizo que son con masas comparables si no mal recuerdo es de 10 a la 10.5 masas solares y nosotros podemos observar que pues sí las galaxias LSB se ven bastante más extendidas bueno aquí no tan bastante pero sí se ven más extendidas que las que las galaxias HSB y son galaxias que tienen masas comparables entonces bueno podemos observar que sus tamaños son importantes aquí tenemos un un mapeo del brillo superficial como función de la masa con un código de colores que nos dice qué tipo de qué morfologías hay en estas en estas galaxias entonces vemos aquí que hay un un buen tramo de 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 masas en las cuales tenemos amplio dominio de una población de galaxias espirales lo cual es bueno porque es compatible con las con las observaciones con lo que nosotros queríamos saber y bueno aquí lo que lo que tenemos es la fracción de galaxias LSB por cada bin de masa y aquí y aquí vemos que bueno está dividido entre centrales y satélites y observamos esta tendencia ¿no? de que a mayor masa pues menor es la fracción de de galaxias LSB que nosotros podemos encontrar en nuestra muestra este esta digamos upturn no sé cómo traducir eso pero esta digamos curvita hacia arriba hay una explicación para ella pero se las puedo platicar más adelante porque si no me va a ganar el tiempo pero es bastante consistente con otros resultados entonces bueno los resultados principales que hemos obtenido pues es primero estadísticas globales de las galaxias LSB aquí lo que tenemos es que son galaxias bueno aquí aquí me me equivoqué un poquito pero aquí lo que podemos observar es que las LSB son galaxias menos masivas y más extendidas que sus contrapartes HSB aquí lo que podemos ver es que la formación estelar es menor en las LSB lo cual tiene sentido porque ya vimos que tienen menor masa y eso es un efecto de selección pero cuando comparamos la formación estelar específica pues aquí en estos histogramas casi no se aprecia una diferencia importante entre estos dos tipos de galaxias entonces intentamos explorar un poquito a fondo si hay diferencias o no en esta formación estelar específica entre su población entre sus poblaciones y la edad mediana de sus estrellas entonces bueno aquí lo que vemos es que las galaxias LSB son más ricas en gas aquí tenemos H1 H2 y la suma de H1 más H2 y si claramente se observa que a cualquier bueno que en una masa estelar fija pues las LSB tienen mayor gas que las que las HSB y eso es bueno porque pues es consistente con otros resultados alguien está hablando preguntas o algo o ya se me acabó el tiempo se te acabó el tiempo hace un ratito así que concreto bueno bueno algo importante de lo más reciente que encontramos pues es la actividad en el centro de estas galaxias vemos que tienen agujeros negros menos masivos y con menor acreción y la explicación a esto es porque la misma morfología de estas galaxias como sabemos que son carentes de bulbo y de barras pues eso previene que el material se acumule en el centro y estos agujeros negros puedan crecer el momento angular que lo voy a presentar un poquito más adelante bueno de una vez el momento angular en estas galaxias es mayor y por lo tanto el material tampoco puede caer al centro aquí vemos también consistencia entre el parámetro de spin y la retención de momento angular que también es importante porque si una galaxia retiene mayor momento angular pues es más probable que evolucione como LSB entonces me voy a saltar esto para tratar de irme directamente hacia las gráficas pero bueno aquí lo interesante rescatar es que parece ser que hay una relación causa y efecto entre la evolución del parámetro de spin con todas las demás propiedades bueno con el momento angular y con el tamaño de estas galaxias entonces aquí podemos observar tenemos diferentes rangos de masas y aquí podemos observar que el spin pues parece estar igual en tener los mismos valores medianos entre LSB y HSB y de repente el spin crece para las galaxias LSB y se mantiene para las HSB entonces una vez que crece el spin se ve reflejado en un aumento de momento angular que a su vez se ve reflejado en un aumento en el tamaño de estas galaxias también estudiamos un poquito la formación estelar dentro y fuera del radio efectivo y de dos radios efectivos pero no me va a alcanzar el tiempo para seguirlo platicando y bueno conclusiones esto es lo que ya les platiqué con un poco más de calma pero lo importante son estas cosas una más estelar fija las galaxias exhiben mayor spin mayor momento angular y mayor retención lo que favorece un escenario en el que estos valores combinados resultan en un valor más alto del momento angular estas galaxias LSB ya no lo pude platicar pero de hecho creo que no metí la diapositiva pero se forman en halos con masas comparables en materia oscura pero las LSBs tienen un mayor contenido de masa bariónica principalmente en forma de gas que es lo que vimos en las gráficas del contenido de gas y lo que nos dice son galaxias que podrían ser jóvenes aún en procesos de formación lo que ya les platiqué de cómo diverge la evolución del spin y del momento angular a z alrededor de 1.5 y bueno antes de eso pues están muy parecidas y bueno tomando esto en consideración pues las galaxias LSB pueden bueno nosotros podemos ajustar nuestros resultados a un escenario que suena bastante razonable y creo que el resultado más fuerte que ya no lo puse bueno ya no lo platiqué con calma pero el resultado más fuerte es que no son tanto los mergers los que afectan la evolución de las LSB sino que los mergers en etapas tempranas afectan la evolución del spin y del momento angular y posteriormente estos determinan la evolución de las que ya hice lo que pretendo hacer y es una programación sujeta a cambios lo cual es muy probable que suceda pero bueno esto es lo que queda pendiente por hacer ya estamos en la segunda mitad del doctorado y bueno bueno Kike ya sí ya ya me callo te callas gracias una pregunta rápida para la que no tenemos tiempo Vero levantó la mano pero bueno una preguntita si te mereces ah bueno si es rápida si quieres alguien más que tenga una pregunta rápida no bueno dale dale una de las cosas que siempre me ha parecido en esto se me hace una lástima que lo de tu tiempo Kike porque realmente así por lo menos lo que yo sabía de tu tema no vi nada nuevo y fue una lástima para mí y una de las cosas que se me hace como que hay que tener cuidado es precisamente cómo están los hoyos negros en TNG la receta de hoyos negros está mal muy mal en TNG sobre todo en TNG 100 entonces concluir algo de ahí yo creo que hay que tomarlo con pelos y también en tu gráfica justo la 16 que tienes ahí cuando dices que cambia este el spin pues realmente ahí está 10 a lo menos o sea cambia nada o sea yo no veo que sea una cosa súper este significativa ¿no? y una de las cosas que mencionaste al principio por supuesto son los halos de materia oscura y que estando en las LSBs el halo de materia oscura es dominante y al final dices que los halos son iguales sí pero el dominante en la muestra observacional que yo hice para el trabajo de la maestría ok sí pero eso es algo general en las LSBs es una propiedad que tienen las LSBs observacional deberías encontrar algo en las simulaciones pues es que también las simulaciones hay otros trabajos que muestran lo mismo que se forman en halos que son muy parecidos ¿no? entonces eso ya hay que sí hay que digo podría dedicarme ¿por qué? pues digo es una pregunta no te estoy preguntando si no es una cosa porque hay una cosa ahí totalmente contraria gracias sí y ya lo siento ya pueden continuar con sus vidas muchas gracias y la última es Palmira Palmira Jiménez Hernández que está en el semestre número 6 y que va a hablar de Dust Around WN Stars as a fingerprint of the stellar evolution cuando quiera buenas tardes muchas gracias voy a compartir la pantalla ok pueden ver mi presentación ¿verdad? sí perfecto y te escuchamos perfecto también cuando quiera ok perfecto muchas gracias entonces si no ven mi cursor por favor avísenme lo voy a usar mucho ok bueno pues soy Palmira y bueno les voy a platicar acerca del trabajo que he realizado en mi proyecto de doctorado en los últimos seis semestres el título del proyecto es polvo alrededor de estrellas WN como firma de la evolución estelar este proyecto se lleva a cabo bajo la dirección de la doctora Jane Arthur y el doctor Jesús Tola muy bien pues las estrellas WN son un tipo de estrellas estas estrellas se caracterizan más que nada por ser muy calientes y luminosas además de que presentan líneas de emisión en su espectro en la parte óptica de helio, nitrógeno, carbono y oxígeno también presentan perfiles Pesigni que nos indican la presencia de un viento estelar muy rápido que tiene velocidades del orden de mil a dos mil kilómetros por segundo y tasas de pérdida de masa de diez a la menos cinco masas solares por año en el contexto evolutivo se dice que estas estrellas son una etapa tardía en la evolución de una estrella de secuencia principal tipo O que al salir de esta secuencia principal pasan a ser una super gigante o una LBB dependiendo de la masa inicial después cuando en esta etapa la estrella empieza a perder sus envolventes sus capas externas y entonces puede ser a partir de un un viento estelar con masa tasa de pérdida de masa continua o con eyecciones masivas cuando el núcleo de la estrella queda desnudo entra entonces en una etapa de World Rayet que pueden ser ricas en nitrógeno WN ricas en carbono WC o ricas en oxígeno WO estas tienden a terminar su vida como una supernova tipo 1B o 1C también se han observado estrellas muy peculiares ricas en nitrógeno que presentan además en su espectro óptico líneas de emisión de hidrógeno estas se han colocado en una etapa intermedia en la etapa de tipo espectral O y una y la etapa de L para después seguir con el camino evolutivo clásico estas estrellas normalmente o se les encuentra en algunas ocasiones asociadas a nebulosas en el óptico y se sabe que hay polvo en ellas porque muestran una contraparte en el infrarrojo aquí les muestro tres ejemplos alrededor de World Rayet 7 16 y 124 la contraparte infrarroja de estas de estas nebulosas son hechas a partir de una imagen en RGB por observaciones mediante WISE aquí podemos suponer que hay propiedades diferentes en el polvo de estas nebulosas debido a la a la banda que domina en estas nebulosas por ejemplo alrededor de la nebulosa de alrededor de la nebulosa alrededor de World Rayet 7 se encuentra que domina la emisión a la banda de 12 micras mientras que en las otras dos la emisión domina 22 micras de hecho estas dos últimas se han hecho estudios espectroscópicos donde se ha confirmado que el material que forman estas dos nebulosas viene de la estrella es decir la estrella lo lanzó en etapas evolutivas previas a ser World Rayet tomando esto como conjetura o más bien como ya algo nuestra primera suposición tenemos dos escenarios para la formación de polvo la primera es que los granos se formen en la atmósfera estelar y esto se da en la etapa de super gigante cuando se tiene una pérdida continua además a través del viento estelar entonces el material alcanza una distancia lo suficientemente lejos de la estrella para que el material se condense en granos de polvo el siguiente escenario son los grumos es donde se condensan los granos en grumos bastante densos que han sido originados por eyecciones masivas en la etapa leve de la estrella tomando ahora lo dicho anteriormente nosotros con este proyecto lo que buscamos es encontrar una evolución en las propiedades del gas y del polvo en nebulosas alrededor de estas estrellas específicamente estrellas WNH esto porque es porque queremos estudiar cómo son los procesos de formación y de la evolución del polvo alrededor de estas estrellas así como la evolución de la misma estrella nosotros nos vamos a enfocar particularmente en las estrellas WN8H ¿por qué este tipo espectral? pues se cree que esta es la primera etapa a la que entra la estrella cuando entra a una fase de World Rayet particularmente se caracteriza porque las líneas de Nitrógeno 3 son mucho más prominentes que las de Nitrógeno 4 aquí les muestro una lista de las nueve estrellas World Rayet galácticas con este tipo espectral de estas nueve solo cuatro muestran asociadas una nebulosa y de estas cuatro estas que muestro aquí solamente hay tres con una nebulosa definida las cuales las convierten en nuestros objetos de estudio ahora la metodología general que seguimos en este proyecto son es usar el código de fotogionización Claudi Claudi trabajó bajo este esquema donde se tiene una estrella que emite un campo de radiación incidente en una nebulosa que la rodea entonces la nebulosa procesa esta radiación y junto con la emisión difusa nosotros trabajamos con el continuo transmitido que se tiene Claudi usa como datos de entrada la forma del campo incidente es decir la forma en la que emite la estrella así como la luminosidad de esta y la distribución del material en la nebulosa que está dada por el perfil de densidad así como las propiedades de los granos de polvo que serían dado por el tamaño la composición química y la razón de polvo a gas aquí tengo que resaltar que nosotros trabajamos con modelos de estrella del espectro de la estrella de estrellas borracher calculados con el código de power de potesam debido a que no podemos usar un cuerpo negro por la diferencia que hay en la presencia del viento estelar del fuerte viento estelar pues aquí tenemos un ejemplo donde tenemos dos casos con la misma temperatura efectiva y se ve aquí una falta en los botones de longitud de onda corta que son absorbidos por el viento y remitidos a longitud de onda larga nosotros para la parte infrarroja usamos observaciones de Spitzer Wise y Herzl ahora que hacemos con el continuo transmitido que nos da Cloud lo que hacemos es podemos junto con la librería de PyCloud explorar dimensiones en 3D y luego proyectarlo sobre un plano y de ahí tomar rendijas sintéticas y poder medir líneas de emisión que se comparen con observaciones también podemos obtener una fotometría sintética todo esto en base a restricciones observacionales principalmente las líneas de la emisión del gas ionizado y la forma y el flujo de la fotometría infrarroja nuestro primer objeto de estudio fue M167 que la particularidad que tiene es que su estrella central Warrier 124 es la runaway más rápida de la galaxia y que se encuentra este objeto sobre el plano galáctico entonces es muy bueno para su estudio aquí tengo las figuras multibanda que usamos en nuestro estudio entonces tenemos observaciones Hershey y de Weiss tomando con Claudi como input de parte de los granos una distribución de tamaños de Matis del 77 y únicamente silicatos nosotros podemos modelar en uno 67 tomando este esquema el cual lo compone compone la nebulosa de un anillo interno donde tenemos la zona Z1 Z2 y un anillo externo con Z3 y Z4 aquí cabe notar que el polvo se encuentra en la región Z3 en la parte naranja y contamos con dos poblaciones de granos de polvo uno pequeño y uno grande aquí con este con este esquema ajustamos a la observación infrarroja donde tenemos aquí la Z los puntos observacionales están dados por los puntos negros y los del modelo por los diamantes rojos también podemos ajustar con nuestro modelo la parte óptica de la nebulosa y nuestro y Claudi también nos arroja una estimación total del gas y del polvo en este objeto nuestro siguiente objeto de estudio es RCW 58 aquí tengo una imagen las imágenes multibanda que usamos la parte infrarroja y la óptica aquí su estrella central es OneRoyet 40 y tengo que recalcar aquí que a diferencia de uno 67 RCW 58 muestra una emisión de background a imágenes con longitud de onda larga como se pueden ver aquí en las imágenes de SPY de Hershey entonces no se puede hacer un estudio global de la misma manera que en M1 67 por lo tanto nosotros elegimos dos regiones para estudiarlas estas son LC y RC para estudiar este y la distribución del material que se necesiten meter a Claudi nosotros estudiamos los perfiles de brillo superficial de cada una de las bandas que tenemos aquí las muestro y también añadimos una observación extra que fue tomada con ACTA y el doctor Roberto nos hizo el favor de ayudarnos para hacer los cálculos de la distribución de material en esta observación y también nos añadió esta observación un punto extra a nuestra set extendimos nuestra set entonces contemplando esto Claudi necesitó tener un modelo multicapas en cada una de las regiones así nosotros podemos reproducir lo que son los perfiles de brillo superficial como lo muestra aquí tenemos un buen ajuste y también la fotometría de cada una de las regiones la parte observacional de las regiones están indicadas con los diamantes negros y los diamantes naranjas la parte de los modelos están indicados con los triángulos los triángulos llenos a diferencia de los triángulos vacíos solamente radica en la estrella que se usó como índole para nuestro modelo pero tenemos buen ajuste a las observaciones aquí les muestro cómo son los parámetros en cada una de las capas que necesitamos para cada región y lo que quiero resaltar es que a partir de la capa S2 tenemos la presencia de polvo una población de granos chicos y a partir de la capa S3 y en caso de la región RC en la capa S4 tenemos la presencia de dos poblaciones de granos una chica y una grana ok como resultados del estudio de estos dos objetos nosotros tenemos que necesitamos una capa interna de gas y una capa externa del polo para ajustar las observaciones ópticas e infrarrojas además de que necesitamos más de una población de granos para esto también con los valores que nos da Claudio podemos tomar hacer un cálculo una estimación de la masa que tiene la nebulosa ahora del gas tomar en cuenta la masa actual de la estrella así como la masa que perdió en secuencia principal y hacer un cálculo de más o menos que nuestras estrellas tienen aproximadamente 40 o más de 40 masas solares como masa inicial también hay que tomar en cuenta de que nuestros modelos necesitan granos tan grandes como 0.9 micras esto ha sugerido que se necesita un origen eruptivo en nuestras nebulosas nuestro resultado principal en nuestros trabajos es que estas nebulosas han sido creadas a partir de material eyectado del envolvente común que conforman la envolvente común esto a partir de la morfología bipolar de M167 y la de anillo de RCW158 que se ha tomado además de que también se detiene de la teoría de la literatura que una vez que un sistema binario entra en la interacción en la envolvente común esta envolvente común puede llegar a la eyección de este material y dejar una binaria bastante compacta lo cual también después la dinámica de esta interacción puede dejar parecido una dinámica parecida a la que muestran estos dos objetos y es un ambiente ideal para la formación del polvo por lo tanto nosotros en nuestros artículos bueno el uno ya publicado y el otro por publicar nosotros afirmamos que estas son las primeras evidencias observacionales de la evolución de una pos común en estrellas masivas otro dato a discutir es que aquí les muestro la distribución de polvo en cada uno de nuestros modelos y podemos ver que la parte donde tenemos la mayor cantidad de polvo es bastante alta la razón de polvo a gas el cual es de un factor de 5 o 6 el valor del medio interés del arte aquí planteamos entonces dos escenarios uno es que existe un evento de nucleosíntesis que permite la creación de átomos de silicato que puedan condensarse en los granos de polvo o el segundo escenario que los granos de polvo en las nebulosas tienen diferentes propiedades ópticas a los granos esféricos que nosotros usamos por lo tanto hicimos un estudio en la literatura donde se habían comparado tanto la implementación de granos esféricos como la de granos esferoidales y se encuentra diferencia en esta implementación por ejemplo que hay una diferencia en la sección transversal de absorción de los granos esferoidales en comparación con los esféricos y que además los esferoidales muestran una emisión corrida en longitudes de una larga en comparación con los esféricos entonces nosotros ahora estamos trabajando en generar archivos de input para Claudi para poder correr nuevamente en nuestros modelos y compararlos ahora nosotros estamos estudiando códigos de scattering de light scattering que obtuvimos de scatport donde nos fijamos en dos códigos basados en los métodos de T-Matrix y Ray Tracing como trabajo futuro nosotros tenemos usar el código MESA para estudiar posibles escenarios de la inyección del material que ha formado la nebulosa entonces esto va a estar interesante y esto va a ser implementado en las nebulosas ya estudiadas también como otro objetivo que tenemos a futuro es modelar la emisión infrarroja de la nebulosa alrededor de Wallrayet y bueno pues es todo gracias muchas gracias Palmira ¿alguien tiene alguna pregunta? hay una pregunta para Palmira hay uno en uno de los primeros objetos que muestra el primero de los dos me llamó el ajuste espectral que hiciste no me sé los nombres perdón este este entonces el ajuste que a partir de ahí estimas a ciertos parámetros ese es el ajuste que utiliza el que se ve en esa figura porque no porque no consigues ajustar la longitud de onda más corta la longitud de onda más corta sí veo que el modelo pasa muy abajo de los datos ¿pueden comentar sobre eso? no de hecho el modelo pasa a longitud entonces onda corta pasa hacia arriba y aquí es donde empieza a contribuir la parte del gas por eso queda un poco arriba pero de hecho lo que diría aquí es los flujos van de esta manera van bajando y luego hay una subida que pertenece a la admisión de la estrella entonces este es el boom que pertenece al polvo lo demás sería la estrella ok vale muchas gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta? si no pues muchas gracias por mí ok pero pero no está bien está bien si está el tiempo así está bien luego le pregunto a Palmira ah perfecto pues si le voy a pedir que por favor vayan terminando sus votaciones que voten por Palmira lo que quieran y le voy a dar un par de minutitos para que concreta su votación